bienvenidos bienvenidos al canal de pero si yo acordáis que suecia era un país tranquilo donde no ocurría nada donde era el país más digamos donde menos delincuencia había del mundo pues todo eso ha cambiado y mucho después se convirtió en el país donde más violaciones había y ahora los disturbios que se están dando en suecia son tan graves se puede decir que suecia arde pero por los cuatro costados vamos a ver qué es lo que está pasando en suecia de la mano del mundo pero también de la mano de twitter y fijaos no he ido al twitter y por ejemplo aquí me he puesto suecia disturbios y por ejemplo aquí me puedo encontrar disturbios raciales en suecia porque un político adanés quemó un corán los disturbios también se han extendido por toda noruega yo pienso que en un país democrático por quemar un corán una biblia o una bandera pues bueno no deberían de ocurrir estas cosas verdad es algo realmente rechazable condenable pero tampoco es para estos disturbios una otra alguna hora de violentos disturbios con coches policías quemados y oficiales heridos han afotado varias ciudades de suecia en los últimos días resulta que ha ido varios policías y un civil durante las manifestaciones bueno la policía de suecia resta 26 personas los disturbios producidos entre entremistas que querían quemar el corán y manifestantes los medios de suecia disturbios en acto y la más y lamófobos dejan decenas de heridos y 26 heridos quiere decir todo lo contrario sea como si no absolutamente todo lo contrario e disturbios en suecia tras permitir manifestaciones de un grupo de ultraderecha en la que queman el corán lo disturbios en sucia comenzaron tras una manifestación organizada por rasmus paludan líder del partido de extrema derecha hardline y 3 y 2 crisis que al final pues la culpa lo tienen otros no los que queman no los violentos sino no por provocar eso es lo mismo que decir que la culpa no se puede del terrorismo en españa pues no la tenía eta sino los que provocaban la guardia civil que provocaba con su presencia más o menos bueno arde suecia musulmanes quemando objetos y disturbios eso pasa ahora esto pasa ahora las consecuencias bueno las imágenes pues son de una en fin ya lo veis no disturbios merece de suecia por tercera consecutiva contra manifestaciones públicas anti islámica el parte del partido de extrema derecha línea dura niadura y bueno más manifestaciones el lanzamiento de piedras bueno imágenes muy no ponenlo todo pero ya nos da una idea de lo que está pasando en suecia entre otras cosas porque son imágenes con excesiva violencia y me resulta raro de que no haya salido más gente herida por la cantidad de violencia que existe bueno suecia era un mar de paz y tranquilidad todo eso antes pues puede de que llegara una invasión prácticamente consentida por los propios políticos suecos y una una invasión descontrolada prácticamente y de gente pues bueno por lo que lo que está pasando prácticamente en toda europa y de aquí desde luego la condena pues a la quema del corán o a la quema de cualquier bandera o de la biblia o de cualquier y dice porque te tienes que meter con un grupo de otro credo por supuesto porque te tienes que meter con ellos pero también la condena por supuesto a todos los que están organizando toda esta violencia en las calles que tampoco está justificada y en un país en donde se supone que hay libertad de expresión pues uno debe de expresarse libremente de lo que piensa a lo mejor pues de la religión o de ciertas religiones si piensa que una religión pues no vale pues no vale para él y si para mí no vale la cristiana la musulmana o la budista no vale que es condenable sí claro que es condenable cualquier acto de desprecio pero más condenable es responder de esta forma aún más condenable esto es lo que está pasando y para esto ha quedado europa y aquí que os lo he contado gracias a la próxima